Buenos días chicos y chicas, bienvenidos una vez más, estamos a otro vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez lo que vamos a ver son duelos de repetición, vamos a ver vídeos porque gracias a los vídeos, gracias a duelos, vamos a ver duelos de rey de los duelos, de arriba y gracias a ellos vamos a aprender cosas, cosas que se juegan y cosas que se pueden jugar también así vamos a ver como se emplean diferentes estrategias, cartas y cositas porque para aprender a jugar hay dos maneras, una es con el estudio, que básicamente es viendo vídeos, cartas, analizando y la otra es probando, pero claro, para probar pues primero hay que tener una base así que nada, vamos a ver 3-4 duelos de rey de los duelos y nada, vamos a ver que tal lógicamente no los he visto, son vídeos aleatorios, así que no sé que nos van a traer bueno, hemos visto que tiene muchas cositas bueno, este señor no sé lo que juega y el señor Yu-Gi puede jugar muchas cosas, como tiene el robo del destino pues puede jugar lo que le dé la gana, básicamente de momento no se ha activado ninguna habilidad vamos allá, vamos a ver que es lo que saca, no vemos sus cartas, no vemos nada, por supuesto ahí está la gracia, y ha acabado el turno, ha puesto dos boca abajo me imagino que serán trampas tipo esclusas, o sea tipo agujeros, tipo coste de karma cosas de estas cosas para poder destruir o pararle a él el ataque y cositas así el contrario, el contrario está jugando TG sí, está jugando TG que son cartas que básicamente está enfocado en en llevar fuera del juego, en excluir, si no me equivoco igual me equivoco aquí estoy confundiendo los los arquetipos, puede ser sí, estoy confundiendo los arquetipos, nada que ver pero bueno, está jugando TG T.G vamos a ver que tal bueno, aquí no sé explicaros mucho porque este arquetipo yo no lo he jugado nunca lo he visto, pero no sé cosas muy básicas de él y poco más o sea, con base de adversario, que básicamente sé que tiene sincronías y ya está vamos a dejarlo ahí simplemente lo estáis viendo vosotros, lo analizáis si queréis y bueno, vamos a ver que tal entiendo que él tendrá alguna habilidad para potenciar los TG es lo que me espero sí, de hecho, le ha activado aquí, que no nos hemos fijado que esto va un poco como le da la gana el rojo activo, control de vuelo así que bueno, ya sabemos lo que está jugando no está atacando entiendo que es precavido magos, por supuesto era una de las opciones magos paladines de estos de subir de nivel de los que tienen nivel había varias cosas bien, ya ha sido precavido agujero trampa una de ellas, en este caso el tradicionero si no tienes carta trampa en cementerio des cartas dos y ya estaré ya puede ser su única trampa porque los que cuando se suele utilizar esa carta es porque suele ser tu única trampa entonces lo que puede tener ahí debajo es un libro de hecho, estoy casi seguro que tendrá algún libro o alguna mágica para los magos oscuros para poder pararle pero solo conozco una y esa no tiene sentido utilizarla ahora entonces no tendría sentido que esté puesta ahí por lo tanto me imagino que será un libro vale esta carta si la conozco no tiene nada que ver con los TG simplemente es para destruir no, pues ha sido una trampa de hecho creo que la hemos visto antes sí, creo que la hemos visto antes cuando puso la negación del mago pues sí que ha sido una trampa vale, pues tiene más trampas y ahora mismo tiene el campo vacío el señor Yugi a ver qué tal lo hace sé que tiene aquí el círculo de magia oscura pero no le va a salvar del daño y no le va a salvar de la partida así que nada he tenido un ay no, tiene una hand trap no he dicho nada sí que se salva gracias a una hand trap una hand trap es una carta que se juega en la mano por eso hand y trap pues porque es una trampa no es que sea una carta trampa sino que se utiliza como una trampa para el contrario robo del destino como hemos dicho y nada ha robado lo que ha querido así que todavía aquí se salva él utiliza el efecto vale esta vez sí que lo ha utilizado en la navegación del mago no sé por qué no lo ha utilizado antes a lo mejor no ha podido no me sé tampoco muy bien los efectos pero bueno a lo mejor le ha interesado ahora uh esta cartita me gusta esta me gusta no la tengo maga de la ilusión aprendiz no la tengo me gusta mucho me gusta el arquetipo de los magos tengo muchas cartas de ellos pero me faltan algunas algunas bastante importantes entonces bueno otras no importantes como esta por ejemplo que no la he visto no sé sería importante o no pero ahí está entiendo que funciona un poco como la maga oscura ahora sustituto la maga oscura no lo sé y a ver qué tal cómo se salva de momento se ha salvado así que sigue en pelea sigue dando combate vamos a ver qué tal mmm bueno vale me lo esperaba soldado de brillo negro libro de la luna él sí que ha tenido un libro de la luna y bueno ahora dentro de lo que cabe bueno dentro más de lo que cabe Yuki tiene la ventaja gracias al gracias al soldado el brillo tiene la ventaja le ha dejado el campo vacío le ataca y ahora ver qué tal cómo se protege los TG están a nada un turno de morir o sea si no hace algo este turno algún efecto alguna trampa algún dos de momento ha embocado a dos entiendo que traerá no se va a estampar se va a estampar se ha estampado pensé que iba a traer alguna sincro y se iba a defender pero no simplemente se ha estampado y ha perdido así que nada vamos a ver sus decks aunque ya hemos visto un poco por encima ya hemos visto sus habilidades tenemos a los señores TG y luego tenemos cartas comodín como las yo las llamo así cartas comodín que son cartas de comodín que sirven para cualquier baraja o que sirven en ciertas en ciertas circunstancias para cualquier baraja tenía un tifón del espacio místico el libro de la luna y agujero trampa también tenía el traicionero él sí que solo tenía este como he dicho por lo general solo se suele llevar uno un agujero trampa traicionero porque si activas otra trampa antes luego este ya no te sirve de nada entonces bueno solo se suele jugar uno y luego se suelen jugar mágicas o o hand traps monstruos que tengas la mano que puedas activar para defenderte de ataques por lo demás nada un deck de TG en el en el extra pues tenía un poco de todo tenía las cartas del TG y luego pues tiene cosas circunstanciales este por ejemplo para borrar todo este para lo que ha hecho destruir mágicas trampas demás básicamente eso sacar según lo que necesites está bien es un deck útil pero bueno si te lo borran todo pues has perdido bueno eso pasa en cualquiera pero luego aquí como he dicho deba maga deba maga de la versión aprendiz que no se donde se consigue en el selection box y la utiliza en lugar de la maga oscura luego tenemos el mago oscuro también con esta versión que me gusta mucho esta la da al principio el señor yugi moto la tengo también por campaña pero bueno esa campaña yo no la tengo tengo una copia de la que trae yugi como podéis ver tengo una luego el soldado del brillo no lo tengo si se conseguirlo pero no lo tengo y nada luego por aquí este es muy bueno también lo utilizas con 2 de 7 luego buscas al otro mago oscuro pero de hecho solo podría buscar uno y tengo uno tengo uno de ellos creo que tenía dos bueno al parecer solo tengo una pensé que tenía más y nada es muy buena para los magos y luego pues él también tiene cosas circunstanciales pues se queda en campo con 2 de 3 o se queda en campo con 2 de 6 o cositas así pues tiene aquí diferentes cartitas que le pueden ayudar nada una estrategia chula lo que me ha extrañado es esto que tenga 2 agujeros de trampa traicionera y bueno que tenga 3 navegaciones del mago vale pero 2 de estos me parece un poco tal porque una vez que utilizas una la otra ya no la puedes utilizar entonces no te vale para nada entiendo que es para tenerla primero en mano pero pero ya está vamos a valorar por supuesto me gusta y siguiente duelo como veis esto va a ser largo 30 minutos así rey de los duelos perfecto si no es rey de los duelos no lo vamos a ver porque se supone que los que están rey de los duelos son los mejores vamos a ver bueno aquí la gente tiene de todo el de indonesia madre mía yo no tengo tantos títulos llevo muchos años jugando pero no suele acabar los eventos hasta el título entonces nice for you esto es de cuando había el evento no se ha cambiado el nombre y tenemos yubel y tenemos dragones entiendo o sea tenemos kaiba entiendo que tendremos dragones y por aquí podemos tener muchas cosas al llevar a yubel pues oye me esperaría yubel la verdad o alguna fusión con yubel o alguna cosita por el estilo pero bueno vete tú a saber el dragones por supuesto si llevas a kaiba llevas dragones creo que pocas o ninguna especies he visto a un kaiba que lleve otras cosas que no sean dragones los efectos ya no los conocemos de sobra o sea básicamente que es la otra que ha utilizado si ha tirado este al cementerio ha robado dos ha traído a este señor por efecto ha traído a este cuando se acabe el turno pues ya está o sea no sé por qué no ha hecho bueno si lo sé porque ha traído por el efecto entonces no sé por qué ha puesto a este en ataque me refiero entiendo que será algún tipo de trampa vale aquí creo que ya sé lo que va a utilizar los oscuros dragón vale estos creo que ya sé que va a utilizar vamos a ver si es verdad o no vale sí estas cositas del trueno no sé cómo se llama el arquetipo pero vamos a llamarlo del trueno bien 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 exactamente una trampa agujero traicionero es que esta es muy muy utilizada creo que no la tengo no estoy seguro si la tengo o no pero es muy utilizada como veis básicamente porque sueles invocar mucho en un turno entonces si el otro tiene dos monstruos en campo básicamente le activas y se los destruyes de gratis si no incluso teniendo el uno tú puedes activarlo también destruyes uno tuyo y uno suyo ha hecho synchro hay dos opciones el espíritu espiritual el espíritu da igual luego hay otra opción que no sé si la tendrá supongo que la tendrá en el extra luego la veremos lo trae a la mano y habrá alguna manera de que lo traiga al campo me imagino si no no lo llevaría a la mano bueno no atacado eso es algo muy curioso no atacado no tenía nada en campo no atacado a lo mejor se estaba esperando alguna hantra o algo no lo sé y vamos a ver aquí que tal vamos a ver que hace nuestra señorita yugel está encadenando efectos para tener otro y otro y otro no sé si tendrá x y z no sé que tendrá aquí en el extra a lo mejor alguna synchro yo me espero x y z al fin y al cabo x y z exacto vale puede llevar cualquier cosa aquí la verdad o sea tampoco a ver que es lo que pasa ha traído al dragón polvo de estrellas pero al de chispa al de chispa al de chispa curioso me gusta más el de chispa que el otro eso está claro lo que me ha hecho ha sido curioso es que utilizando uno traiga al otro puede estar bien la verdad ha aguantado o sea ha aguantado el golpe está bien ha buscado a otro que no lo he dicho ha utilizado otro para sacrificar básicamente ha robado otras dos y ha buscado otro así que nada está encadenando encadenando y encadenando jubel vale una handtrap algo me esperaba porque digo jubel está muy indefensa si no o sea no tiene trampas en el campo no tiene cartas en la mano o sea no ha utilizado nada entonces está muy no entiendo por qué utiliza tifón esto no lo he entendido tifón no niega tifón simplemente destruye y esto es una carta mágica tú una vez que la activas descartas y traes o sea quiero decir no puedes negar el efecto que alguien que está enraído los duelos piense que tifón niega si es eso la verdad me decepcionaría mucho y si no es eso no entiendo por qué ha utilizado tifón no le vale para nada o sea él no iba a destruirle esa mágica entonces no lo sé no lo sé no lo sé no entiendo esa jugada le ha destruido la otra que la otra era otro tifón creo tenía dos tifones tenía dos tifones boca abajo pues nada un tifón que lo ha perdido por utilizarlo mal y el otro lo ha perdido por efecto y se acaba de quedar sin nada lo ha hecho muy bien yuvel una hand trap como no le baja el ataque a todos con eso lo aguantará sí lo aguantará bueno vamos a ver según los cálculos lo aguanta otra cosa es que se saque algún algo algunas de la manga pero no vale lo aguanta perfecto lo está haciendo muy bien yuvel me gusta los decks que tiene monstruos tan fuertes y que puede sacarlos por sus propios efectos sin falta de sacrificios está muy muy bien y como estamos viendo aquí hay un despliegue de hand trap increíble pero no lo va a aguantar o sea puede parar dos golpes con el kiteroid entonces tampoco puede parar los tres no se tendrá alguna otra hand trap no lo tiene por lo tanto pues caibo lo ha hecho muy mal lo ha hecho bien al principio ha borrado el campo pero luego se ha perdido se ha perdido completamente quiero ver su deck aunque ya hemos visto básicamente lo que tiene y el de yuvel quiero ver que habilidad tiene yuvel porque no me he fijado atraído por la oscuridad vale 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 pero no la ha utilizado si se le ha reducido la vida si no me equivoco y creo que no la ha llegado a utilizar en el extra como he dicho tiene cartas como dines que básicamente son cartas que puede llevar cualquier deck porque no tiene ninguna así o sea no hay ninguna que pertenezca a este arquetipo del trueno por lo tanto pues lleva cartas como dines que está muy bien son cartas muy buenas no tiene nada raro habría alguna a lo mejor que sea más buena pero aún así está muy bien luego tiene las tres hand trap tres esferas curivo que con esto pues puede parar al contrario no las tengo no me interesa mucho aunque en un futuro la pillaré y luego nada un poco lo que hemos visto vamos a ver al señor Seto Kaiba que este sí que lo conozco mucho mejor no sé por qué lleva esto o sea este está bien pero no sé hay otras que me gustan mucho más que esa pero bueno tiene como hemos dicho antes un agujero trampa traicionero solo tiene uno también tiene una esclusa otro agujero trampa no pasa nada si tiene los dos en mano puede llegar a utilizar este y luego utilizar este no son incompatibles aunque yo lo quitaría para poner otra cosa por ejemplo otro libro de luna si es que lo llega a tener o no sé alguna otra cosa luego ¿qué tenemos? tenemos estas dos que hemos visto para descartar y solo tiene una poli y tiene esto para buscar la poli entonces por eso digo que por ejemplo para evitar esta carta tiene 26 cartas no me gustan los tech con tantas cartas para evitar esta carta yo llevaría otra habilidad y luego también quitaría cosas por ejemplo quitaría obelis lo quitaría dragón blanco de ojos profundos es verdad que es una carta muy chula pero a mí no me gusta así que yo la quitaría también y cambiaría muchas cosas ha llegado con estos rey de los duelos está muy bien el extra que tiene pero le falta otro otro sincro de 9 de estos pero bueno entiendo que tampoco tenía mucho espacio para meter ya que ha querido meter estos 2 de 8 así que bueno le ha metido esto cambiaría cosas cambiaría cosas pero está bien se puede llevar vamos a valorar por supuesto ya que lo hemos visto y vamos a ver alguna más otra leyenda no gracias rey de los duelos quiero ver rey de los duelos por lo que he dicho porque es el nivel más alto y es donde se supone que están los mejores jugadores madre mía cuántas cosas bueno la gente le da a los eventos pero mucho mucho o sea una vez que ya tienes todas las recompensas ¿para qué quieres seguir dándole? hay eventos que son muy fáciles que los haces solos pero luego hay otros los de los personajes que tienes que dedicarle tiempo para conseguir todos los puntos simplemente por un título bien tenemos lo mismo tenemos lo mismo uno contra otro espejo entiendo que los dos van a ser estos ellos los fotónicos hay que ver qué fotónicos cifrados o qué es o qué es lo que nos trae pero ya sabemos cómo funciona trae a uno siempre va a ser lo mismo siempre te vas a acabar con dos monstruos de ocho en el campo para hacer x y z y encadenar a los extra porque lo bueno de ellos son el extra sin el extra no hacen tampoco mucho es verdad que el dragón fotónico es bueno pero los del extra son mucho mejor y siempre va a hacer esto o te va a sacar dos de ocho te va a sacar de cuatro que se van a convertir en ocho cositas de estas entonces ya lo conocemos de sobra bueno esto es nuevo presión en el cielo esto es nuevo porque no es algo que suelas ver en un deck fotónico suele sacarte ya en el primer turno todo pero bueno como está en reyes de duelo vamos a esperar vamos a exponer que sabe cosas que nosotros no ha utilizado la habilidad pero nada más simplemente para hacer cementerio y aumentar aquí y entiendo que las trampas que tiene son para que suerte ha tenido para esto son trampas para acabar con él exclusa bueno exclusa no este es el traicionero otra habilidad esta trampa no la he visto tampoco utilizada habilidad rompedora curioso bien y básicamente la he dejado sin campo y sin mano y sin nada o sea está libre ahora mismo si lo hace bien no ha hecho nada será que no tiene mano porque si llega a tener mano puede llegar a acabar con él o sea un golpe 4000 se acabó por ejemplo un ciclón de la galaxia bueno eso no es que te haga daño pero ciclón de la galaxia ha acabado con cadena demoniaca que es muy buena otro ciclón de la galaxia otra cadena y esto es toma y da toma y da o sea a ver que es lo que pasa el primero que consiga sacar aquí este se convierte en 8 si no me equivoco exacto se convierte en 8 entonces aquí nos montamos el 8 montamos el X y Z y creo que ha acabado con él debería de acabar con él en este turno han tenido han tenido buenas barajas los dos simplemente que el que ha tenido más suerte con con las handtrap y con las trampas que ha sido él pues ha borrado al otro y ya está ya está o sea era predecible me decepciona un poco porque es el rey de los el rey de los duelos o como se llame esto y me no ha sido o sea está bien pero no deja de ser un deck un arquetipo y no sé no sé no sé me ha parecido muy poco muy poco profesional no tiene ninguna trampa ni nada o sea simplemente tiene el arquetipo cosas del arquetipo entero lo único que no es del arquetipo monstruos nacidos pero por lo demás todo es arquetipo a ver entiendo que ciclón de la galaxia es del arquetipo y te sirve para destruir así que oye bueno no es del arquetipo exactamente pero bien bien con el arquetipo o sea que ciclón de la galaxia está bien y por lo demás nada todo arquetipo para sacar rápido aquí a los señoritos y luego tiene estos dos de ocho que esto sí que ha sido curioso pero bueno creo que lo veo muy indefenso la verdad hay muchas cosas que podrían acabar con él y este sin embargo sí que está más protegido tiene dos libros de la luna tiene las trampas el traicionero la esclusa como no y dos cadenas demoníacas por ejemplo yo quitaría a lo mejor la esclusa y pondría otra cosa pero bueno básicamente para no fastidiar a este pero también es verdad que tiene ambildad rompedor así que bueno estas dos no importa si las activas pues seguir activando esta y nada luego tiene lo mismo por aquí ha limitado los monstruos básicamente se ha centrado en o sea él tiene su estrategia base que saco este este y este hago los niveles y ya está y todo lo demás le sobra entonces se ha potenciado con las cartas mágicas y las trampas y ha tirado mucho y luego al de que extra por supuesto también ha metido el el 68 no voy a pronunciar este nombre y nada está guay me gusta me gusta más el suyo vamos a valorar vamos a dar me gusta y como nos sobra tiempo vamos a ver otro más a ver que nos toca esta vez platino no gracias rey de los duelos platino tampoco gracias aunque he visto algo ahí de héroes leyenda no gracias rey de los duelos vamos a ver rey de los duelos a ver que tal vamos a ver si esta vez vemos algo más interesante bueno no he visto todos los títulos que tienen Mai Barantai contra Yugi Moto puede ser los magnéticos estos o como narices se llamen contra arpías podría ser arpías bueno no creo que sea arpías básicamente va a ver sus cartas de arriba pero siempre tiro a que son arpías va a utilizar a Mai Barantai no se va con el personaje tampoco en realidad puede utilizar cualquier cosa amazonas está tirando por amazonas o al menos de momento espadachín amazona va a utilizar péndulos a Gaia Gaia vale si tira por Gaia tira por Gaia tira por Gaia este simplemente lo ha utilizado para destruir la carta mágica de trampa básicamente es como un tifón del espacio y nada más es como un tifón del espacio pero te sirve como monstruo también o sea está bien te sirve como monstruo y como tifón me gustan mucho estas cartas que tienen ahí su doble utilidad le ha hecho libro de la luna al creo que ha sido este a maldición del fuego del dragón y bueno de momento nada ahí está a ver cómo se protege nuestra valentai puede ser muchas cosas algún agujero puede ser libro de luna puede ser muchas cosas karma muchas cosas y no ha sido ninguna de esas ha sido una de las amazonas vale pues a lo mejor está utilizando un deck solo de amazonas del arquetipo amazonas con sus trampas sus cosas podría ser opino que siempre hay que meter algo más didi cuervo vale es una especie es una handtrap no es una especie de handtrap pero es una handtrap y el señor pues nada con sus gaia para adelante con dos gaia para adelante venga ninguno está pudiendo acabar con el otro le está costando a los dos lo gracioso de ella es que solo tiene una carta en mano y siempre le sale una carta que le ayuda ahora le ha salido esta princesa amazonas ha buscado la trampa va a poner la trampa me imagino exacto y ya aguanta otro turno más o sea cada carta que roba digamos que le ayuda mientras que él tiene aquí toda una mano y puede hacer cositas y a ver esta puede ganarlo o sea este turno podría ganar si llega a deshacerse de la trampa puede llegar a ganar porque esta no hace nada excepto buscar si no me equivoco se ha deshecho de ella y el turno para my valentine a buscar un guerrero como acabo de decir siempre le toca la carta que necesita con esto ha buscado la amazona que necesita sacar a la amazona activa la trampa empieza a encadenar efectos y siempre es lo mismo luego quiero ver la baraja de ella quiero ver creo que tiene muchas cosas de buscar muchas buscadoras y muchas cartas que le pueden ayudar a luchar simplemente a una carta ahora por ejemplo no tiene nada a ver como se libra de esta en el siguiente turno o sea tiene la trampa aquí pero nada más mientras tanto este señor sigue invocando no me paro a leer los efectos ya conocemos a los gaia si no los buscáis y no no se ha podido no se ha podido librar de esta se la ha comido se la ha comido bien comido vamos a analizar este deck estos decks más bien verlos y creo que ahí lo vamos a dejar porque ya van 27 minutos así que bueno vamos a valorar antes de nada por si me olvido luego tenemos el camino del caballero dragón que es bueno por la carta de campo que ya hemos visto un poquitín lo que hace luego tiene otras dos aquí tiene estas tres handtrap básicamente cartitas en mano que le ayudan luego tenemos a nuestro soldado del brillo que lo ha sacado me hace gracia que tenga este dragón porque no tiene que ver tanto con el arquetipo pero sí que es verdad que es útil para el arquetipo hemos visto su tifón del espacio místico que es archidemones centri y bueno esta señora y luego nada Gaia de hecho de Gaia tan solo tiene tres cartas tiene al soldado tiene al Gaia el caballero mágico y tiene a maldición de fuego de dragón que también pues bueno tiene que ver con los Gaia no pero sí básicamente de hecho aquí viene montado encima de él si no me equivoco es la misma entonces digamos que del arquetipo tiene estos tres monstruos y luego todo lo demás bueno cuatro con esta carta cinco con esta tiene cinco cartas para él luego bueno esta carta en realidad sí y luego pues nada está juntando cositas ha metido soldado del brillo que le viene bien combinado con la campo estas tres trampas que estas no se suelen ver es curiosa porque no suele haber muchos muchos efectos de subir o bajar ataque entonces no se suele utilizar justamente por eso entonces es curioso y también es curioso el extra de que aparte de lo que es Gaia luego han metido estas dos estos dos de cinco y de siete entiendo que es por si se queda en campo con dos de cada pero bueno ha optado por estas dos curioso y nada esto sería todo por aquí vamos a terminar este ya habéis podido ver diferentes estrategias diferentes cositas y como veis es fácil depende de la estrategia que utilicéis no siempre más es mejor sino que se trata de centrar en una carta en una estrategia o en una hilera de cartas un combo se puede decir y luego lo demás simplemente es acompañar cartas para proteger cartas para robar no he visto el deck de las amazonas ¿verdad? no he visto el deck de las amazonas acabo de pensar ahora que quería ver el deck de las amazonas si no lo he visto y si lo he visto no me he fijado en absoluto en lo que quería ver que pena así que nada vamos a dejarlo por aquí espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis dadle a like suscribiros compartidlo dejad lo que queráis abajo en los comentarios y hasta la próxima chau ¡Gracias!